Oh, Namah Shibaya Bienvenidos todos a este satsanga del primer día del seminario práctico Muy bien, voy a responder preguntas Como hacemos en todos los satsangas en general No cantamos entre medio ni meditamos porque el resto de seminarios es canto y meditación, así que no tiene sentido En general los satsangas de mi tradición tienen canto y meditación en el medio, o al final Porque en las satsangas de mi tradición se incluye meditación y meditación en el medio, o al final Pero no cantamos, no restos de seminarios Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Estaba preguntando sobre las luces que ve y quiere saber si hay alguna manera de decir en qué etapa está según la luz que ve, por ejemplo Y si hay una diferencia entre las luces que se ven por la noche y durante el día Se pueden o no ver luces, pero en general se ven luces, sí Se pueden no ver luces La deliberación no tiene nada que ver con ver luces Se preguntando si se puede medir su... Sí, sí, se puede medir si uno ve, si uno no las ve, no se puede Entonces si ve, ¿cómo lo saben? Porque las luces son cuatro Porque las luces son cuatro Porque las luces son cuatro La liberación, o sea, el darse cuenta de que uno es el Señor Supremo no tiene nada que ver con... No puede ser predicho de ninguna manera No, el hecho de la liberación, el conocimiento de Dios como el Señor, no tiene nada que ver con la luz en general No hay nada de eso Los alumnos le gustan estudiar eso, de que hay alguna cosa a detectar, cuando Pero realmente no hay nada que uno pueda detectar Porque eso es su decisión Si vas decir eso No se puede saber cuándo Lo que sí se puede saber es saber, por ejemplo, si aparece la luz azul y estable la luz del cuarto cuerpo, bueno, es probable que algo venga pronto, una liberación venga pronto, pero no hay garantía No, pero si se ve en ese color, el siguiente color como si se puede ver si se puede ver, en saque el escritado y caliente, pero hay un gran chance de ver que esto tiene que ver ¿Qué pasa si crees en la luz azul? En primer y segundo año, ¿qué venga su base la luz azul en el yoga? no obstante las luces son roja para el cuerpo físico no красный цвет символизирует или свет символизирует физическое тело синие четвертое тело tiene el tamaño del cuerpo físico sin красный свет он такой же размер как физическое тело такой как яйцо rakteshwari le llaman a mi tradición la diosa roja rakteshwari rakteshwari это красная богиня в моей традиции так и aparece cuando el cuerpo se purificó она появляется когда тело очистилась después tenemos a issue issue ari la diosa sueta la diosa blanca su teshwari это белая богиня recuerda la chute a shvatara upanishad sueta es blanco как название upanishad sueta 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 de cosas las cabras blancas es el nombre del sabio que escribió suopanishad cuando el cuerpo astral se purificó y después uno ve la luz negra se sumerge en la luz negra que tiene el tamaño de la yema de un pulgar затем появляется черный световое черный световое такое пятно оно размером примерно как бы отпечаток от большого пальца chrishneshwari la diosa negra черная богиня y finalmente si uno sigue el proceso crámico así como está establecido uno llega a la luz azul ni leshwari la diosa azul затем если вы если ваш процесс последовательный то есть согласно краме обладает крамой тогда вы увидите уже синий цвет и синюю богиню tiene el tamaño de una semilla de sésamo и это размером примерно с маленькой зернышко así pero ese no es el bindu final esa es la perla azul но это не заключительная bindu это синяя жемчужина la perla azul y el bindu no es lo mismo синяя жемчужина или голубая жемчужина y bindu это ни одно и то же eso no lo dicen siempre lo dan por sentado que es lo mismo la perla azul blue pearl es lo mismo que el nila bindu no думать что nila bindu y вот эта голубая синяя жемчужина это одно и то же de acuerdo lo que yo lo he visto y lo que he oído de mi tradición el bindu es la perla azul compactada más todavía pero el Bindú es infinitesimal y después del Bindú, ¿qué es lo que se ve? nada ya pasamos al reino sin forma el Shiva no se puede delinear ni siquiera en el pensamiento tiene forma tiene todas las formas, pero no tiene forma si ustedes piensan en Shiva de alguna manera, ese no es Shiva Shiva es el testigo, el sujeto no es objetivo, no se puede decir que es es ustedes pero su tirotana les impide darse cuenta como los procesos de tirotana, ocultamiento de la naturaleza esencial suarupa tirotana, ocultamiento de la suarupa, la naturaleza esencial el proceso de secrecio de la naturaleza esencial y Anugraha, el otorgamiento de la gracia esos dos procesos son controlados por Shiva mismo por nadie más y Anugraha, el darme ni miloeste, entonces estos dos procesos secrecio de la naturaleza y el darme ni miloeste no hay ninguna garantía no hay ninguna garantía no está escrito eso estaba leyendo las Manajú y comentaba sobre esa enseñanza decía que no se puede alcanzar a Shiva adoptando nada ni siguiendo un medio ni nada no se puede alcanzar a Shiva no se puede por ejemplo adoptando brahmacharya celibato me convierto en un brahmachari o una brahmacharini la mujer no puedo alcanzar a Shiva no se puede no se puede no se puede siguiendo a Himsa no violencia no se puede no se puede no se puede se puede porque él es libre no lo puede forzar por ningún medio así sean los seres más santos del universo no tiene por qué darles nada es ahí donde el ego osica ahí se pega el osica ahí se le metió el knockout el ego es un carmi es un hacedor de karma de acciones pero con Shiva no funciona eso porque no tiene karma no tiene causa y efecto está encima lo mira en los tatva está por encima de todo lo mira en los tatva está por encima de todo entonces lo que ustedes hagan no lo puede forzar porque no lo hagan no lo hagan él da sin causa porque no tiene причinas quita sin causa no hay razón alguna ahora les quita no tienen los ojos abiertos los tienen cerrados para el espíritu del interior lo estoy viendo es él eso es tirotana cuando quiere un poco le deja ver un poquito así como que le entra abre la puerta le entornan la puerta así mira cierra de nuevo de golpe quiere y hay que levantarse y salir corriendo te ocurre es como un gato uno es como un animal y él es como el hombre en cualquier momento lo agarras y bueno dale dale ahora cuando hace una cosa el animal no entiende es como un gato es como un gato es como un gato ahora y por ninguna razón no tiene razón quiere dártelo y te lo da quiere decir que quiere decir ustedes pueden estar conmigo 50 años y no logran la liberación viene alguien de improviso y la logra en general se mantiene se mantiene más o menos la regla de que bueno si hacemos esfuerzo en la sadhana si estamos con shiva estudiando hay liberación la regla esa se mantiene el 95% se mantiene un parácter 90% se mantiene es como un gato una probabilidad no hay nada seguro no hay nada seguro no en general es justo no es malvado en general entonces tenemos como una campana gaussiana sin matemáticas tenemos un campo de probabilidades bueno si te mantienes cerca del ashram o del gurú o lo que sea y estás todo el tiempo si hay una gran probabilidad de que te liberes. una gran problema. yo estuve en dos comunidades una la comunidad de SIDA yoga y después estuve en la comunidad del maestro que se había apartado de SIDA yoga y tengo otra comunidad nunca alcance nada. Adquirí conocimientos, sí, muy útiles, pero no alcancé ningún estado de liberación. Cantaba, meditaba, pero no alcancé nada, llena de gente, llena de amores, pero no alcancé nada, después me quedé, estuve solo otros 13 años y alcancé todo, de golpe, no tenía ni calculado que venía ese día, no hay nada, no se puede hacer nada, estaba jugando un video game descansando, porque traducía mucho y tenía que descansar mi cabeza con algo, haciendo un video game, haciendo algo para parcimiento, algo light, mi intelecto estaba cansado, porque de golpe ahora, ahora qué, ahora, no es que me dijo ahora, pero pasó, pasó, qué pasa? ¿Qué pasó? Llegó él, llega, uno es como un insecto así, llega y se terminó, la cosa tan tonta. Un buen lenzo, los abre en cualquier momento, no tiene límite, por más que uno tenga un náutra, no importa nada, le dame, chaca. Y no es limitado. Puede ser la peor persona del universo y se vuelve iluminado de golpe. Ya así. Ya así. Contra todas las probabilidades, se iluminaron, porque él quiere. Y no hay razón humana para explicar eso, porque él es sobrehumano. Ustedes no se imaginan lo que él es. No pueden ni siquiera concebirlo en su mente, no se puede. Pero cuando lo experimentan, se dan cuenta que es lo más importante. Y que no hay nada como él. Y que no salen más esas experiencias. Y todos los que lo experimentaron antes, que ustedes, dijeron lo mismo. Y así seguirá por los siglos y los siglos hasta el fin. Si es que hay un fin. Porque él es así. Es tan grande, que cuando se revela, impacta, hace un impacto que la persona queda. Es tan grande, que cuando se encuentra en su mente, es tan fuerte. Entonces hay probabilidades. Bueno, un alumno avanzado, vio la luz a su, se estableció. Bueno, la luz a su está estable en frente de él. Uno podría decir que, bueno, algo podría llegar a venir en el corto lapso. Pero no, hay seguridad alguna. Por ejemplo, si el alumno ya está promulgado y el sol ya está muy estable en el corto lapso. Y el sol ya está muy estable en el corto lapso. Y me parece que algo ya debería llegar. Pero eso no es garantía. A mí, con cuatro años de yoga, cuatro años, sí. La luz no solamente estaba estable en la luz azul. Aparecían seres desde la luz azul en mi habitación. No estoy imaginando. Correcto. No estoy imaginando. No estoy imaginando. Correcto. Es en serio, es hablar conmigo. No estoy imaginando. No estoy imaginando. No estoy imaginando. Cuando le contaba a mis compañeros en siddha yoga estaban, no me entendían lo que estaba diciendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no estoy imaginando. Me parecen gurús, me hablan, me esto, me lo otro. Parecería que ya la liberación está a la mano. No. Y en mi me parecían gurús. Luego yo yo había hablado conmigo y conversaba conmigo y quedó, me parecían que el освámbito es más cerca. Pero no es así. Un gurú invitó a ir a otros mundos. Me fui con ese gurú a otros mundos. Un gurú me invitó a ir a otros mundos. Un gurú me invitó a ir a otros mundos. Voy con ese gurú a otros mundos. Cuatro años de yoga. Voy a ir me, por ejemplo, me fui a ir a otros mundos. Cuatro años de yoga. Eso fue en el 87. Eso fue en el 87. La liberación llegó en el 2010 recién, ¿sabes? No es. Savidad, se sabe. Se sabe. Eso es lo que le cuesta al ego en este camino. Se sabe. ha de entregarse a Shiba, no a su voluntad, es cuesta. Y es lo más difícil en este camino, el ego es simplemente darse a su voluntad. Quiere hacer el ego, no se puede, con él no se puede hacer nada. Hoy te quita todo, mañana te da todo, no se sabe que sea. Hoy te puede hacer todo, mañana te da todo, no se sabe que sea. Porque él no trabaja en sí o no, él trabaja en sí y no a la vez. Porque él funciona en el nivel no solo de sí o no, pero en el nivel de sí o no. Por eso cuando la gente se le dice, y miren las prácticas que ustedes están haciendo, es simplemente para pasar el tiempo, para tenerlos ocupados. Entonces, ¿para qué las hago? Ese es el ego. ¿Para qué las hago? Entonces, cuando yo digo que prácticas necesitan solo para que se sienten, las personas siempre dicen, ¿por qué cuando las hacen? ¿Para qué te dicen esto? Porque el ego es sí o no. Entonces, el ego es sí o no, o sea, tenés que hacer las prácticas y a la vez no necesitas hacerlas, y está bien eso. Entonces, no hay explicación, pero es así, y así funciona. No es humano. No piensa como humano. Por eso no se entiende su accionar, y uno no entiende por qué la vida le pasó así, qué le pasó, no entiende. Las quita todo, por ejemplo, y uno dice, ¿cómo puedes ser? Soy un devoto de Dios, ¿cómo me pasa esto? Sí, te quito todo. ¿Es un devoto de Dios? ¿Es un devoto de Dios? De que su ego no se apresura a juzgar al Señor Supremo. Que quitaron la casa, le quitaron el trabajo. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso le da más, le puede dar el doble. Eso suele pasar. No hay garantía. Eso suele pasar. Le da el doble. Yo no entiendo cómo pasó eso. ¿Por qué es eso? ¿Qué haces? Y vos no entiendes por qué todo pasó así, pero él trabaja así. Es un poder, pero inimaginable. Es un poder. Es un poder. El que está en contacto con ese poder no necesita ningún otro poder. Y el que está en contacto con esa fuerza no se necesita en ningún otro. Toda esa gente limitada, ¿cómo se sabe que una persona limitada, por ejemplo, andan buscando, siempre andan tratando de sostener su cuerpo? Eso es limitadísimo. ¿Как распознать ограниченная личность? Она, прежде всего, всегда занята поддержанием жизнедеятельности своего тела и вообще своим телом? No digo que trabajar sea malo, pero digo que tener la sensación de que porque uno trabaja, uno come. Yo trabajo. Yo trabajo. Eso es limitadísimo. Yo trabajo. Yo trabajo. No, vos comés porque él quiere. Eso es intolerable. Yo trabajo. Yo como. Eso es intolerable. Yo trabajo. Yo trabajo. Yo trabajo. Yo trabajo. Yo trabajo. Yo trabajo. Y no hay defensa alguna, y no hay forma de prevenirlo, no hay defensa alguna contra él. Eso es misterio, solamente un liberado sabe, porque es él, nosotros no sabemos nada. Para el ego es terrible, pero es así, entonces vienen los gurús que hacen chitas, o que creen que la verdad es esa, o que mienten para que el alumno no se sienta mal, entonces le dicen, bueno, haces estas actividades dhármicas, por ejemplo, y vas a alcanzar al señor, entonces el alumno se queda tranquilo. Algunos gurús creen que es cierto eso, son gurús de bajo calibre, los gurús de alto calibre a veces lo hacen para que los alumnos se queden tranquilos, porque no pueden entender al Supremo qué significa. Por qué tengo que hacer esto, si al final él decide, el alumno piensa así, por qué, no lo hago esto. Entonces los maestros le dicen, no, no, hay que hacerlo para alcanzar al señor, entonces el alumno se queda tranquilo. Algunos alumnos dicen, no, hay que hacerlo para alcanzar al Señor, pero a la vez hay que hacerlo. En todo momento, el alumno avanzado entiende eso, las dos cosas, se hace y a la vez él es libre para decidir. Y el problema también tiene que ser, que el alumno se queda tranquilo. Y el alumno también tiene que hacerlo, que el alumno tiene que hacerlo, y en todo momento, el alumno se queda tranquilo. Y el alumno tiene que hacerlo, que el alumno tiene que hacerlo, que el alumno tiene que hacerlo. Se mueve en sí y no a la vez, como el Señor Supremo. Porque ellos ya saben cómo movirse en la sfera y no. Porque uno no le da la otra. Ese es divino, esa persona es divino. Está a punto de tener liberación, no es divino. Las personas divinas están en sí o no. Entonces, ¿para qué hago prácticas? Hay que hacer prácticas, pero a la vez él decide. Y ninguna práctica te va a llevar a él. Ni siquiera la meditación te va a llevar. Porque si él no quiere, vos no puedes meditar. Porque si el Señor no quiere, vos no puedes meditar. Yo no digo, ¿cómo es esto posible? Fíjense en su práctica, lo hacen diariamente, fíjense cómo él es. Cuando él no quiere, por ejemplo, él toma la forma de un gurú físico, ¿no? Cuando yo estoy enojado con alguno de ustedes, ustedes no pueden meditar. No funciona. No funciona. Y a los que me conocen, 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 ellos saben, que cuando yo estoy enojado con ellos, no pueden meditar. A mi gurú le pasó lo mismo con el Bhagavan Nityananda. Cuando el Bhagavan Nityananda estaba enojado, no podía meditar. No importaba cuántos mantras repitieran, ni la técnica que usaban. No se sirve, no puede. Y cuando su gurú estaba complacido, le salía todo en meditación. Era un campeón. Entonces todo pasa por complacerlo a él. Al su gurú supremo. Pero para complacerlo hay que ser como él, hay que ser él. En su locura. Porque es locura para la mente humana porque no es humano. No es mentalidad humana. Y en su beso. ¿Por qué es un beso para un hombre? Porque para un hombre es un hombre niloguico y beso. Sí y no a la vez. Entonces, ¿no se puede preñar sí o no? Ellos siguen meditando, pero a la vez saben que nunca serán libres. Si van a ser libres es solamente a través de él. Ahí están en la locura de Shiva. Ahí se mueven la iluminación. Meditan, meditan. Cuando aceptan las dos fases, sí y no, entonces son divinos. Cuando aceptan las dos fases, sí y no, entonces son divinos. Cuando siguen protestando, ¿por qué? ¿Por qué? No. Pero no entienden cómo funciona. ¿No entienden cómo funciona en su vida? Que les quita algo y les da otra cosa. Nunca viven eso. No lo viven en su vida. ¿No lo viven en su vida? No lo viven en su vida. ¿No lo viven en su vida? Cuando ya lo ven en su vida, no lo viven en su vida. Estás viendo cómo funciona. Y que no se puede tenerlo todo. ¿No quiere? No lo viven en su vida. Son reglas que él se mueve en general, ¿no? Es libre, pero se mueve en esa forma. Si alguien quiere todo, no puede. Le quita todo. ¿Cuánta historia humana? ¿Cuánta gente quiso todo? Al final le quito todo. ¿Cuántas historias? Lea la historia humana. Quieren todo. Ya sea el mundo, ya sea un país, lo quieren todo. ¿Cuántos imperios han sido destruidos? Esa fuerza es Shakti, su Shakti, su poder. Entonces, seguimos haciendo prácticas. Yo los acompaño, los ayudo, que ustedes aprendan. Pero la liberación no se alcanza con prácticas. Cuando digieren eso y lo aceptan y siguen normalmente, son divinos. No piensan como hombres. No piensan como hombres. No piensan como hombres. Me hacía un pensamiento. No piensan como hombres. No piensan como hombres. ¿Por qué? Lo que se llama. No piensan como hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya se hace todo ese ritual? ¿Por qué? Esto vuelve loco. Y ésta me hacía una suma. con tanta recoveca el ritual si de última yo soy él. ¿Cuál es el problema? Yo me quedo así como estos rituales, como los zapotados. Yo pienso, ¿por qué todo esto? Si en el resultado yo lo mismo. Pero uno cuando hace el ritual y a la vez sabe lo otro, que uno es el Shiva, se da cuenta que cuando se mueven estos dos mundos de sí y no a la vez, se vuelve Shiva. No cuando nega. Cuando nega no se puede ver Shiva. En una de los seminarios el Búrunda decía que si las tardes mal, entonces el malice es para más Shiva. Shiva, lo que es muy atrechable, como puede obviarse a la vez. Unlego en el problema en связo con esto. ¿Qué quiere decir porque el malice es para más? El segundo pregunta, si se trata de uno y lo más. Es decir, si es para más? Y el tercer pregunta. ¿no es la mía? Un día en un seminario dijiste que si todo te va mal, quitas Sara Paramashiva y no lo tiene claro quién es Shiba y quién es Paramah Shiba. Bueno, sí, en la forma. Y luego la tercera pregunta es, ¿qué es rezar en shairismo? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo dice? No se reza en shairismo. Y por eso dice, entonces fue un truco o algo así. No, no. Porque le dijiste rezar, entonces está preguntando. Yo voy a acordar de todo lo que le digo a la gente, pero le tengo que... Es la pregunta, que un día dijiste que todo se va mal, hay que rezar. Rezar no, suplicar, orar, pero no sé, es un rezo como el cristianismo. No sé cómo explicarlo. No es que uno es pecador y le reza. No es lo mismo. Entonces está preguntando, ¿cómo es rezar? ¿Qué querías decir? O sea, es un truco nada más. No es un truco. ¿Cómo yo lo uso? Ahora voy a explicar de cómo voy a llevar la diferencia técnica. Es el mismo, pero hay una diferencia técnica. Bueno, él dice que, en principio, en esta tradición, конечно, no me llaman como en cristianismo, formalmente. Es decir, es como un reclamo. Es como un reclamo. Es como un reclamo. No es una oficina oficial. Yo lo que uso porque a veces digo cosas, es porque si los tienes solamente en tu cabeza, no se materializa. Entonces yo, cuando noto que está en mi cabeza y quiero que se manifieste, lo digo. Rezo. Hay como un rezo. Entonces, lo digo, entonces se acerca más a la realidad. Ya lo estoy diciendo. Si no lo guardo y no llega al plano de los tatuas inferiores. Porque si yo esto solo en mi cabeza y nunca lo escucho, esto se queda en la niña de tatuas y nunca lo revuelo. En realidad, el rezo está ocurriendo automáticamente. No necesidad de rezar. En realidad, la palabra está ocurriendo automáticamente. No es para no pedirle nada. Pero si estás tan desesperada y necesitas pedirle algo porque no puedes entender todo esto, entonces lo que se puede hacer es decir algo para que se haga verdad. Pero, como ya le dije, no necesitas mucho en mi cabeza. Pero si tú estás tan desesperada y necesitas pedirle algo porque no puedes entender todo esto, entonces lo que se puede hacer es decir algo para que se haga verdad. Tienes que sentir la shakti como se mueve. A vos necesitas sentir la shakti como se mueve. No solamente dentro, sino fuera también. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Vas conoce de eso? ¿Cómo se mueve fuera? ¿Cómo se mueve fuera? ¿Qué sé yo? Si ella se pone a cantar algo de golpe, por ejemplo, dice Nastia, se pone a cantar algo, no acá, no acá, imagina la cocina, se pone a cantar, qué sé yo, una canción china, algo loco, ¿no? Que nunca se hace. Hace una canción en otro idioma, se pone a cantar así espontáneamente. Y yo le pregunto, ¿por qué está cantando eso? Например, si вдруг, например, Nastia, начнет петь en la cocina en kittay o en algún otro idioma, y yo le pregunto, ¿por qué está cantando eso? Algo así, no importa el país, chino, japonés, lo que sea, algo raro. ¿Por qué cantar eso? Ella me dice, no sé por qué lo canto. Eso es shakti. Y yo le pregunto, ¿por qué está cantando eso? Entonces ya sé lo que viene. Поэтому ya sé lo que viene. Porque me está diciendo shakti, se vienen los japoneses, se vienen los chinos, ¿entienden eso? Ya sé, que shakti me уже говорит, que либо, например, приедут китайцы, Entonces escucho. Yo siempre estoy mirando y escuchando todo. Ustedes no se dan cuenta. Estoy mirando. Siento, como se está moviendo. Yo siempre чувствую, como se está moviendo. Me escriben gente de India, por ejemplo, alumnos que tengo, y con ideas, pero yo veo la idea, veo que se está moviendo la shakti ahí, entonces lo empujo. Например, si me un учениk пишet de India y me alguna idea poda, yo veo que se está moviendo. Hacelo, Hacelo. Yo le empujo y le digo, ¡Movete! Él me dice, me dice, me dice, me dice, mi shakti te va a ayudar. Le digo siempre. Mi shakti te va a ayudar. Te va a ayudar. Mi shakti te va a ayudar. Porque ellos mismos están la shakti asomando. ¿Comprenden? Porque ellos mismos están la shakti asomando. Me dicen algo así como, «Ay, sería bueno crear un templo». No me dijeron eso, pero imagínense que me dicen eso. «Sería bueno construir un templo en honor a Shiva». Algo así me dijeron, ¿no? Me vino esa idea y no sé por qué. Si un alumno me dijeron eso. El hombre puede decir, pensadme, que no buscaba a un учениk, «¿Belo бы здоровo construir un templo en el Shivo?» Y a él le hubo una idea. Es el Sada Shiva. Es el Sada Shiva. Es el Eterno Shiva. Es el Sada Shiva. Está muriéndose. Entonces, el ego de esa persona tiene miedo. Sí, el ego de ese hombre se va a ayudar. El gurú lo puga. Sí, sí, hay que construir el templo. Vamos, hay que construir el templo. ¿Tienes? «Dавай, construy, давай, construy». Entonces, el templo se crea. Y el hрам se crea. Entonces, no solamente en uno siente Shakti en este cuerpo, siente en todos los cuerpos. Lo que estamos viendo. En Shakti se puede sentir no solo en su cuerpo, sino en su cuerpo, sino en su cuerpo, Imaginen que alguien un día trae una guitarra, Ya está moviéndose en los instrumentos. ¿Entiendes? Si alguien se puede hacer a un seminario guitarra, entonces, ya se va a ir con un instrumento. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estimular la... la... el arribo de nuevos instrumentos. Porque se está moviéndolo a Shakti. ¿Estimulará tu tema? para que haya instrumentos. No le voy a decir, no, traiga solamente la guitarra, no más, por favor. No, al contrario, estimulo para que venga más. no, 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 entonces vienen más instrumentos porque la Shakti está creándolo, ahí está saliendo, ahí viene la tambura, ahí viene el tímido, el granito. Son ejemplos, son ejemplos. Con estos alumnos rusos que tengo son tan serios y fríos que no manifiestan nada la Shakti. No, porque los rusos son muy calos y seriosos, entonces, no se manifiestan la Shakti. Serios, fríos. No se manifiestan nada la Shakti. No se manifiestan la Shakti. Pero en ambientes más devocionales se empieza a mover, se mueve esa energía, se mueve. No, среди более таких predанных ideas, afloran, esas ya están creando, creativas. Y именно como el Duh Poclonения, entonces la Shakti empieza a rascutar y el Tvoreste empieza. Entonces la tarea del Gurú es estimular. Y la работa del Gurú es estimular a que el alumno pierda el miedo a eso que se está saliendo. Está pariendo algo. Porque si todo te происходит, todo te rastraece. Ay, no. Y después se da cuenta que puede. A потом no se da cuenta que tiene poder, que no es tan estúpido como creía. Claro, si es igual. daет a sede acción en que no es tan así. Y va creciendo. Siempre hago eso, pero no lo notan. Están con el ovillo de lana, entonces no notan. Con el ovillo de lana, como los gatos están jugando con eso como los gatos y no están que estoy haciendo. играете con chelabrón de lana, como los gatos, no lo notan. Cuando lo vi y eso, entonces no se dan cuenta. Y por eso no se dan cuenta. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Más preguntas? ¿Puedo preguntar? Un pregunta sobre la pre-opredería. Si la vida de la vida en el futuro, todo se está bien en todo, y todo se está bien en todo. Y los esfuerzos de la vida, Там, por allí por su desarrollo, por ejemplo, y con las enseñarles, y en realidad no es mentira. Si hay algunos вариantes, ¿viste? ¿Quién es el que se ve? Entonces, ¿hay alguna manera, una misma de las variaciones? ¿Tienes diferentes variaciones? A la pregunta es, si el gurú ve todo antemano y el futuro por ejemplo, entonces, todo pierde sentido. ya sabe lo que va a pasar o si hay opciones por ejemplo ves que el acoso podría ir por acá o por allá entonces ves cómo se va a desarrollar o como eso es algo predeterminado algo fijo siempre depende depende con una persona real con una esencia real si se puede llegar a llegar a predecir algo ahora como son las personas en general no es una locura te amante odian ahora con un alumno ya está consagrado y uno ya ya tiene algo más firme ahí entonces si se puede ser su chico который уже более устойчивo y sí sí como ya como está conmigo 6 с ним уже можно работать y можно предвидеть y entonces se va para el otro lado es como una animal люди в общем они los corren así sale corriendo y olvido al dueño y tiene otro dueño porque tiene miedo a algo como animal se los puede arrear nada más poco así como los gatos vamos vamos nada más pero solamente se puede predecir algo concreto cuando la persona ascendió por encima del nivel animal nivel de para la persona con que le pase lo que le pasa en la vida siempre apuntas y arriba es una persona real y la es una persona real siempre está en dirección a shiva al supremo no importa cuánto lo retuerza la vida siempre está en dirección a shiva con esa persona se puede hablar de algo posible predecible ahora con un gato que huye de cualquier cosa que comentó que está con calidad de comer no se puede pero con tala el chico que muestros del cobert de fristance y esonzámbito que se muestran y allí es la prática que máximo que es una persona princesa que vuelve al dar comida entonces me van a abandonar a mí se van con ese seguro que le da comida en situaciones de extrema presión no se da cuenta de que es cierto como que estamos en un bote si después de un naufragio con una botella de agua en el medio del bote nada más ahí se muestra la gente lo que es el animal interno también aparecen personas reales y que demuestran heroís y lo que uno va a ver es algo animal va a haber un estado de bueno voy a llenar por el bien de los demás no va a ser eso no voy a tomar agua más, moriré, no importa, dejar de mi cuerpo claro, hay casos que la gente hay que son reales y lo hacen pero en general lo que va a ver es que se abalanzan todo sobre la botella y se terminó y el que llegó a la botella y el que matará a los otros, bueno, los matará a la botella eso es nivel humano, nivel de gatos ahora como hay comida como hay dinero bueno hay una apariencia de civilización yo no veo eso ya no veo eso yo no veo eso yo no veo eso a lo último siempre el hombre acude a la violencia que hay excepciones, obviamente hay excepciones pero en general no veo eso a lo último siempre se vuelve con una persona violenta uno puede predecir en la vida lo que va a hacer con su violencia pero en la espiritualidad no porque cambia, se va moviendo la vida no sabe que va a terminar mal pero la mayoría son así, vivimos con gente así, somos así, por eso cuando hablan del mundo, el mundo es un reflejo de lo que uno es no son otra gente, nuestra manifestación ahora si el discípulo ha avanzado y ha sido probado y sigue apuntando hacia el supremo, ahí hay otra cosa pero si el discípulo ya está perdido y ya está perdido a todos los tratamientos y continúa a Dios se puede hablar de un destino, como decía Gourdieu, se puede hablar de algo que se pueda predecir ahora, gente que está protestando por la comida y todavía cree que porque trabaja, come, no se puede predecir nada sobre esa gente lo único que se puede predecir es que está en la ignorancia que si sigue así va a sufrir, nada más, lo único que se puede predecir estoy seguro, lo he visto, lo he experimentado a mí mismo la comida la da él, no se preocupa por la comida no se preocupa por eso, no digo que no trabajen, digo, no se preocupen, no carguen con eso porque no es cierto, no es cierto, estoy segura la cuestión de probarlo, probenlo y se van a dar cuenta probenlo proben y miren qué pasa se desenvuelve todo este cuerpo tiene que vivir hasta que agote todos los karmas del cuerpo así que lo va a mantener conmigo no se preocupa entonces cuando uno se libera de esa sensación de que uno gana su pan y toda esa historia, ¿no? carmi, esos son los carmi los que trabajan por el fruto se libera de una gran carga o sea, depende de lo que un jefe haga con uno, eso es miseria, eso es gravitud, ¿no? si el jefe me echa, no me echa, entonces mi familia no come, no come, eso es miseria, no se puede ver eso que me echa, hay que no me echa, hay que me va a echar, hay que no, eso es una locura yo le entrego al jefe mi renuncia, gracias y hasta luego, ni me quede un segundo lo he hecho en mi vida eso yo depender de otra persona, sí es una miseria total, no es digno millones lo hacen sobre esa gente no se puede predecir nada, porque tienen miedo no tiene miedo que va a predecir no tiene lo que uno lleva a toda esa gente a Stalingrado entonces lo único que puede predecir es, bueno, se van a escapar para aquel lado, para aquel lado, para acá cuatro direcciones para huir, no, ocho, ocho direcciones para huir nada más, pero no hay algo predecir sobre la batalla no se puede predecir eso, porque están huir no se puede predecir eso, porque están huir tienen miedo tienen miedo tienen miedo de la cosa más elemental, que es mantener el cuerpo vivo así como van a enfrentar a la maya entonces hay que empezar por algo más sencillo por eso tenemos que empezar con algo que es mejor así como vamos a hablar respecto a paramah shiva y shiva que me olvidé de responder esa parte que quedó a paramah shiva y shiva que me olvidé de responder esa parte que quedó en los отношения paramah shiva y shiva, ya sinc O sea, Paramah Shivá, Maya, no es Maya, es Maya, está compuesto de, o consiste de Prakasha Shiva and Vimarsha Shakti. Paramah Shivá es la suma de los dos, cuando no hay diferencia entre Shivá y Shakti. Ahora hay diferencia entre Shiva y Shakti, ¿no? ¿Entienden esto? Shiva es el sujeto, Shakti es el objeto. Hay diferencia. En Paramah Shivá no hay diferencia, el objeto igual al sujeto. En Paramah Shivá no hay diferencia, el objeto igual al sujeto. Y ese Paramah Shivá está en todos lados. Y Paramah Shivá, el sujeto, está solamente en el sujeto, en sí mismo. No está en el objeto. Por eso hay que orarle a la totalidad a Paramah Shivá, no a Shivá. Por eso hay que orarle a la totalidad a Paramah Shivá, no a Shivá. Pero es una diferencia técnica, obviamente que Paramah Shivá es Shivá. Esa es una diferencia técnica, en la filosofía que enseño, si vamos a ser bien técnicos, ok. Paramah Shivá, Shivá, está bien. Entonces, la filosofía que yo препodio, si ser muy técnicamente predirso, esto es diferente. Lo que pasa es que Paramah Shivá te escucha, estés donde estés. Shivá no, porque Shivá está en sí mismo. Paramah Shivá, él escucha a ti, donde vos no tenés. A Shivá, él no escucha a ti, no tiene nada que hacer, él solo se encuentra en sí mismo. Paramah Shivá es todo. Paramah Shivá es todo. Se derrama hasta el inferno más bajo, hasta el cielo más alto. Es todo. Se derrama hasta el inferno más bajo, hasta el cielo más alto. Se derrama hasta el inferno más bajo, hasta el cielo más alto. Es todo. Ok. ¿Alguna duda? ... ... ... ¿Como tu? Un día dijiste que los gurús de nuestro linaje solían asustar a la gente con sus poderes y tal. Estaba preguntando por qué y qué tipo de gurús. No sé, no sé de qué está hablando. No sé. ¿Cuándo qué gurú, por ejemplo? ¿Qué pasa? No recuerdo, tengo tanto en la cabeza. No sé. Bueno, esto fue por ejemplo con algún tipo de respuestas con el krišnaí o con otros organizadores que, no sé qué es lo que hacen, se preocuparon. ¿Y qué pasa? Sí, quizás tiene que ver con el problema entre los krišnas y los saivas, que los saivas dan miedo a los demás. Ah, no, no, porque bajaron los verdaderos saivas de la montaña. ¿Tú имеешь en cuenta, cuando shivaitas sepustaron en el bosque? Sí, porque Muktananda estaba en India y fueron a ver los saivas de la montaña, los saivas de las ermitas, los ermitaños. O sea, una vez habló, que Muktananda encontró realmente reales shivaitas, que estaban en el bosque. Y en el ashrama estaban los yogis de ashrama, no los yogis de montaña. Ah, no los yogis de montaña. Yogis y yoginis de ashrama. Entonces, claro, se escandalizaron cuando llegaron esos saivas. Se asustaron, Muktananda no lo recibió como todo el mundo. Y porque están todos llenos de cenizas, algunos desnudos, mujeres desnudos, senos al aire, ¿Qué es eso con el tridente? Se asustan la gente. Se asustan la gente. Se asustan. Se asustan. ¿Algo así? ¿Esto me asustan? No. No. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿No? No. ¿Qué es eso? Es decir, que hay algo que decirle, que Muktananda tenía un poder, que los otros gurus tienen miedo o algo así. Lo respetaban mucho. No es que tiene un poder sobrenatural, tenía poder espiritual Entonces, no tiene un poder sobrenatural, no tiene un poder sobrenatural Entonces, no tiene un poder sobrenatural Los gurú escapan de eso, los tienen pero no los usan Los gurú hay esta fuerza, pero no los utilizan Más les escapan, más lo tienen ¿Vos decís que Mukhtán en algún periodo получó padruchas de Nietzschean? ¿Cuándo él se ha llevado prácticas? ¿O se interesaba? ¿Palcas? 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 ¿Para usted practicaba? Un día dijiste que alguna vez Mukhtán se interesó por los poderes sobrenaturales Y luego su gurú le daba con un palo Sí, con una barra Sí, porque era el discípulo, no era gurú todavía Cuando Mukhtán был no gurú, él era un учеником Entonces, fue con uno que generaba, tenía distintos poderes Uno de ellos era generar cientos de boletos de tren, por ejemplo Entonces, Mukhtán общался, Mukhtán общался con una личность Lo que era, como era, que era una persona que era una persona que estaba con él Entonces, estaba con él y le entretenido y entonces se venía el guardia, por favor, por favor, por favor, por favor, siento, le mostré. se pasó un día con ese yogi de baja estofa, no se bajó un saco de negro. y así fue en tren, no sé qué se hicieron, me acuerdo. y cuando volvió a pagar la niterna, era como una vara a pagar la niterna. le pegó, le pegó, le pegó, le pegó dos veces, otra vez le pegó, entró otra vez a pedir disculpas, le pegó otra vez. Porque los poderes naturales son un obstáculo En vez de darse cuenta del Señor Supremo Se quedan haciendo boletos de tren Estúpido, ¿no? No es muy sabio Algo así de tonto Esto es algo muy malo, no es necesario ¿Quién? ¿Por qué muchos de las escuelas en las escuelas No hay por qué otras escuelas, otras filosofías temen tanto a los saibos y que los demás creen en el amor, que Dios tiene que ser muy amoroso, bueno y siempre lo imponen, quieren imponerlo a los saibos ¿Imponerle qué cosa? El concepto de que Dios no debería ser así, debería ser más bueno, más simpático, más amoroso No conocen a Dios, esa gente no conoce Estas personas no conocen a Dios No conocen, el mundo este refleja a nuestro Dios ¿Por qué? Este mundo que tenemos, ¿no? ¿Viene el mundo que tenemos? Nadie puede decir, bueno, es una manifestación de Dios, sí, pero bueno, es así ¿Le gusta? Así como es, no, no le gusta El mundo que te gusta, es así como es Él puede darte la liberación, puede darte un hachazo, es así, es su forma Es inconmensurable En su esencia, no se puede decir que él es bueno o malo, se puede decir En su esencia, no se puede decir que él es bueno o malo, se puede decir Pero su poder, en este plano, opera de esta manera Me van a traer todas las frositas, y esto, y esto que hago con toda esta ignorancia, ¿entienden eso? Es él también, hay que aceptar eso, no se lo quiere aceptar ¿Qué hago con todos los e-mails que llegan a mi inbox y ese en general, toda la locura que me dicen? ¿Qué hago con eso? ¿Dónde entraría eso en el mundo de Dios? ¿Qué hago con los mensajes que me enviaron en el e-mail? ¿Cómo puedo ponerlo en el contexto de Dios? Toda esa gente completamente enloquecida, son el producto de su hacer, de su poder Yo no dudo que hay mundos felices, yo he visto y todo el mundo feliz, yo me veo acá Yo he visto, estoy de acuerdo Yo he visto, yo he visto, yo he visto, yo he visto Yo he visto, yo he visto, yo he visto, yo he visto Yo he visto, yo he visto, yo he visto, yo he visto, yo he visto Pero a cambio esto, la limitación queda medio Yo no veo otra cosa, ustedes ven otra cosa ¿Vos viste que es algo diferente? Claro, todo es igual, esa es la visión del liberado, de estar re feliz, aceptando todo Sí, todo es igual, pero es lo que vean el mundo, que es el mundo, que es el mundo, que es el mundo, que es el mundo feliz No se puede ser gurú así, hay que bajar Porque si uno no baja, no ve los discípulos Ve todo luz, así todo amor, todo amor En ese plano se puede ser gurú Se es liberado nada más, bueno, sigan así Seguro tiene que bajar, y cuando bajan, ven esto Pero cuando pendiente, si viste esto Karma specialist Exacto Karma Esa es la manifestación de Shakti Es también la kindπα que empeja el Skegenor Nuestro señor es de temer ahora no le puedo temer más pero si le he temido mucho cuando digo su señor obviamente me refiero al poder no que opera él está en sí mismo y lo que es este mundo es de temer tenemos de un siglo con una guerra por año más o menos no venimos de Goloka brindaban este es el mundo que siguen haciendo pero es él también está participando es su voluntad que se hace entonces de acuerdo a lo que uno ve infiere la naturaleza de ese poder por eso ya vemos hablan de las shakti que son terribles y muy terribles son estas shakti que generan este mundo no solamente la violencia, el crimen, la ignorancia tan grande que es ofensiva tan grande que es ofensiva su voluntad también si asciende al nivel del liberado bueno ven toda luz está bien cuando tiene que enseñar necesitan bajar o si no lo pueden enseñar no hay discípulos entonces a quién le va a enseñar shiva no le pueden enseñar a shiva vemos esto yo en facebook sigo viendo y viendo gente yo no veo vaquitas felices y pastorcitos yo veo una cantidad de locura que es indescriptible y lo peor es que ellos creen que son geniales y lo peor es que ellos creen que son geniales y lo peor es que ellos creen que son geniales en general no digo nada en general no digo nada gente que contesta preguntas como atestigué ayer yo digo algo y me contestan ni siquiera mirar quién soy qué hice nada contestan directamente y te tratan como si fuera cualquiera y así todos todos tratan como si fuera cualquiera ignorancia primero cuando yo escribo algún comentario donde te le отвечan en algún problema y aparecen gente que me respondan lo veo porque lo estoy viendo y ellos incluso no son desayunos a ver quién es y que yo y a lo que yo y a lo que yo estoy haciendo porque en la vida física uno puede decir bueno él no lo conozco él no me conoce bueno nos tenemos que presentar pero en facebook o en redes sociales en general uno hace clic y ve el perfil de la persona que es lo que hizo lo sabe tiene una idea en general ¿no? Entonces en realidad si hubiera visto a alguien no conocido si hubiera pensado que primero debiera presentarse o conocerlo y en facebook las personas pueden mirar mi perfil y mirar puede venir el mismo Señor Jesucristo y ellos le contestan como si fuera un alumno principiante si hubiera visto si hubiera visto si hubiera visto si hubiera visto hasta lo aconsejan al Señor Jesucristo imagínense como le puedes ayudar y te vamos a ayudar Señor Jesucristo te vamos a enseñar el cristianismo cosas así yo he visto eso ni siquiera hacen clic en la fotito así de clic el Señor Jesucristo ah perdón no hay nada no hay nada no hay nada así explicando tiene como un disco ya pregrabado eso es usual bueno ese es el mundo que está manifestando ya que hay que moverse en ese mundo así por eso nuestro Señor es de temer es su compasión que estemos acá hablando de él y venerándolo es compasión es de temer puede tirar al medio de la calle cuando quiere la agarra así no tienen nada mendigos y así de terrible o sea que tengamos de comer de beber que tengamos un lugar para hablar sobre espiritualidad es una verdadera bendición es algo compasivo tremendo la gente no se da cuenta de eso que cuando toma un vaso de agua es compasión te tira en medio del desierto un poder pero como los gatos que viven inconscientes de lo que le están recibiendo a los amos no se dan cuenta como tú que nunca no pueden saber qué hacen bueno ese es el mundo la dualidad se está moviendo así si ustedes ven otra cosa diganme en el mundo de la dualidad se está moviendo así entonces si alguien nos hace creer que todo eso viene de un señor con florcita y amorcito no sé no es poco creíble como si hay gente que piensa que es todo 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 no esto viene de algo romano mezcla de romano con algo amoroso es una mezcla de amor y romano ese es el poder de él es una mezcla es una mezcla brutal es una mezcla 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 cambiaron el coliseo por los estadios de fútbol bueno no hay sangre por lo menos sí con lo mismo no hay sangre menos mal en otros países todavía siguen sacrificando toros estamos en el siglo XXI ya están sacrificando toros en otros países hasta ahora se pronocian la mezcla el poder del señor lo permite entonces bueno es la manifestación entonces está ocurriendo a eso voy por eso temen por ahí le temen al señor Shiva sí por eso y en la mitología védica el señor Shiva la mitología védica no el Shiva tántrico del que estoy hablando siempre es de temer porque es y se retrató y pues se retrató a siempre tan Pujpádanta ese gandarva músico celestial que le piso el césped sagrado lo maldijo pues pues Pujpádanta mandando monstruos para matar gente y nuestro señor para masiva bueno él está más allá de todo no se puede decir que es bueno estamos aquí está bien el liberado no necesita estar en esta limitación si lo acepto pero si uno es gurú tiene que bajar y al bajar bueno de todo esto y con esta realidad como me escribió voy bajar y que significa relativo a viva jara viva jara es la realidad común la realidad relativa es que me dijo un gurú porque hay una cosa que no quise porque puso en un grupo mío no mío no es mi grupo un grupo relativo a mí no puso de esa persona un post que no es no se relaciona con el grupo está fuera de contexto un grupo que creó para mí pero no lo dijo sólo dice otro dijo un discípulo yo soy invitado también junto con el resto entonces escribieron un post acerca de la cultura india y de y había una discusión entre alguien que decía una cosa lo que sea otra no llegué a leer todo tengo que leerlo bien y claramente quien podría tener razón de los dos bandos así que no podía probar eso ni ni aprobar nada y aparte no era estaba off topic en ese grupo ese post Entonces yo no podía ni aprobar ni nada, porque no soy el dueño de la grupa. Pero el que dirige la grupa no me disipuló, lo desaprobó diciendo bueno, es off-topic. Sí, yo lo apoyo, tiene razón, es off-topic. Pero el que me dijo el que puso el post, estoy de acuerdo, dice, pero un gurú debería ser vay baharica. Sí, estoy de acuerdo, le puse, estoy de acuerdo, apoyo a la cultura india, pero hay que poner en otro lado este post, no aquí, acá no funciona. Bueno, entonces, el que puso el post, me dijo que el gurú debería ser vay baharica. Y yo le dije que sí, estoy de acuerdo, y yo apoyo la cultura india, pero esto no es en el tema. Tiene que moverse así. No puedo decir que todos nos amamos. No, hay una discusión por la cultura india, ahí tengo que tomar un bando. Es un post sobre traducciones de escrituras india, y hay un bando que quiere hacer de una manera y otro que quiere hacer de otra. Tiene que leer todo. Tengo que leer todo, y bueno, apoyo esta postura a la otra, o no, apoyo nada, o me quedo neutral, porque tengo que tomar una decisión. No lo leí todavía, leí un poco. Y me necesita esto todo para ver con esto, para decidir si es tu derecho, si es tu derecho o si es igual al contrario, o si es tu depender. O si tengo que tomar una posición neutral, de lo contrario. Pero no en ese ámbito, en ese lugar, en ese grupo, hay que ponerlo en otro lado. Después le voy a decir a esas personas que otro lado puede llegar a ponerlo. No puedo hacer un gurú así, por ejemplo, todo el tiempo, no puedo hacer un gurú así, por ejemplo, todo el tiempo. Si uno está todo el tiempo así, está liberado, nada más. Hay liberados que operan como gurus, pero no son realmente gurus, porque son tan elevados, están siempre en el trance, tan gloriosos. Pero uno va a ellos con un problema vaybahárico de la vida cotidiana y está tan elevado que... No importa. Y claro, uno no tiene el nivel de él para hacer lo mismo. No entienden, se frustran. Gurus tiene que ser activo con los discípulos y tomar bandos y hacer cosas así para que el discípulo avance y se sienta bien. Entonces, ¿no? Tendrán, ¿no? Sí, yo el gurus. Viene una mujer alarmada porque el marido tiene una amante. Entonces, el gurus es así. Tendrán, ¿no? Sí, yo soy el gurus. Si. Es decir. Entonces, el gurus es así. Es decir, yo soy el gurus. Ya y tú. Es decir, yo soy el gurus. Es decir, yo soy el gurus. no sirve un gurú así, se vuelve loco yo no le da el calibre el alumno tiene el calibre para entender eso yo soy todo todos los besos que se dieron yo todo la omnisciencia porque en su сознание no te preocupes y somos uno con todo con todos los fluidos intercambiados y con la cama estoy contento va y se suicida la mujer o se ilumina o se suicida entonces el gurú tiene que estar en el nivel del alumno tiene que saber cómo moverse o se le murió un hijo con cierta gente da resultados si uno se murió alguien y va el gurú y el gurú está así no hay muerte a mí me dio resultado pero no todos yo tenía una charla que estaba al menos así se murió alguien no hay muerte Gabriel eso bien pero es un tipo de discípulo no todos así no le puedes decir a todos pero esto es solo en el caso de los estudiantes no para todos hay que ver a qué persona le va a decir la verdad absoluta o no otra gente tiene que ir al velatorio acá no hay me dijeron algo raro hay que ir al velatorio en argentina hay velatorio se va ahí le da las condolencias a los familiares y uno dice pero no es todo si va ¿por qué el gurú está haciendo eso? porque es el gurú se está moviendo con los discípulos tiene que moverse de acuerdo al nivel de discípulos no le puedes decir la verdad absoluta una persona que no puede entenderla que se sentiría peor con eso me mataron a mi hijo me mataron a mi hijo el asesino soy yo también y vos también y vos el criminal y yo y todo el mundo son el criminal se puede decir a todo el mundo eso o se lo dirá después no en ese momento hay que calibrar los momentos eso lo sabe el gurú sobre la marcha depende del estado pero podrá decir al año que murió le podrá inferir algo despacito pero no te veas la real ahora si el discípulo es un gran discípulo si es posible que se lo diga si la verdad absoluta si no hace mal por eso el gurú no es solamente liberado sino que baja sube y baja y puede escuchar todo este como es todas estas realidades va y bajar tú te veas la verdad y podemos escuchar todo esto la realidad va y bajar un hijo todo despedazado por un tren si uno le va a decir esos dientesitos que hay ahí tirados soy yo también no le puede decir eso si uno de los pedazos del hijo si uno le va a decir esos pedazos soy yo también esos dientes que los pedazos del niño son yo también que no se vea que no ven a Shivan es difícil de ver Shivan estaba Shivan yo he visto cosas así y encima era tu pariente o tu amado tu hijo es una cosa terrible hay que tener un gran estado para ver unidad si es tu hijo o 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 tu hijo así que cada vez tiene que moverse tiene que ser práctico поэтому нужно быть practicante y двигarse согласно situaciones cada persona quiere una cosa distinta no todos van a querer liberación y каждый желает своего чего no все желают освobождения gente irá al gurú por un hijo quieren tener un hijo entonces como el gurú está liberado y tiene una energía de liberación si están cerca de él podrán tener un hijo tal vez hay gente que hace eso no es que uno lo va a echar con agua si fuera de aquí vos no querés liberación solamente querés un hijo entienden no se hace eso pero el gurú no puede colivar agua y decir te vas vay vay отсюда no quieres освobождения te quieres hacer un hijo es cada uno es la manifestación de él todo suyo todo suyo todo suyo me dijo una religiosa que había sido monja me dijo me preguntó una mujer que antes era monaquina era muy religiosa y me preguntó Gabriel hace muchos años me preguntó Gabriel había sido monja y dejó de ser monja pero seguía siendo religiosa no seguía con los hábitos pero era religiosa es la mujer más espiritual que conocí que conocí una mujer espiritual como eso fuerte espiritual no importa que era cristiana no importa espiritual si no saiba o lo que sea no importa fuerte muy inteligente muy inteligente muy inteligente me dijo Gabriel ¿vos amas a Dios? me dijo Gabriel esa es la actitud un verdadero devotos y ella me dijo que es un verdadero devotos que es una verdadera настоящего predante entonces ¿por qué? me dijo no porque el que dice que lo ama no es un verdadero devotos es un devoto falso y ella спросила ¿por qué? ella dijo que los que dicen que le gustan Dios no son realmente predantes o sea porque el Señor Supremo no puede ser entendido por lo tanto no amado por una persona común o sea porque su manifestación es aterradora muchas veces ¿cómo amar eso? nos da la cabeza para entender todo eso a mí sale espontáneo no es que lo pensé mucho por eso cuando veo gente muy muy devota de Dios cantando llorando haciendo cosas a veces es real a veces es real se siente que es real otra vez no se siente que es real pero a veces cuando hay más gente menos se siente entonces ellos adoran a una deidad por ejemplo cualquier deidad o a Dios en cualquier forma pero ellos lo adoran porque está en la foto si se les apareciera saliera a una deidad no es verdadero amor no es verdadero amor como es estar con una deidad que puede darte todo quitarte todo como se hace por esaация sale corriendo temen como resistir su presencia adoran al señor axes adoran a Andri a adoran todas estas moñas adoran Ahora, si estuvieran ellos, ni que hablan, dicen Javier, el hombre león, salen corriendo. ¿Se imaginan eso? Divino, completamente divino, con garras de león y con la fuerza para hacerte así. Te hace dejar el cuerpo instantáneamente sin una culpa. Y así te da todo, y así te quita todo. ¿Cómo se hace para estar con eso, adorando a los 100 personas? ¿Cómo se puede estar con eso, adorando a los 100 personas? ¿Cómo se puede estar con ellos y adorando a los 100 personas? ¿El verdadero de votos sabe? En general, no son verdadero de votos. Uy, Uy, Uy. Trataron una vez que se le apareció a unos devotos el hombre león. Salen corriendo, no vieron eso. Tanta devoción les apareció, salen corriendo. Yo no sé si es verdad. Yo no sé si es verdad, pero que corrieron estoy seguro que le van a hacerse. Eso estoy seguro. Yo una vez adoré a Cali hace muchos años. Adoré a la diosa Cali. Por mucho tiempo. Yo como que me apagé a la diosa Cali. Y cuando estaba una vez durmiendo, la sentí bailando en mi panza. Y... Sobre mi vientre. A mí. A mí. Ah, asustó que me pegué. Yo así, me apagé. Pues una cosa es Cali en la foto, otra en la realidad. Es una deidad. Porque una cosa es Cali en la foto o en la foto. Es una deidad. Es una deidad. Es una deidad. No hay policía ni ley que valga con eso. ¿Entienden? Alguien así totalmente libre. Es una deidad. Y aquí no le ayudan ni policía ni ni la deidad ni la deidad ni la deidad ni la deidad. Le da todo o le saca todo. No tiene nada, no hay reclamo. A mí, usted, darte, todo, 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 todo. Y usted, darte, todo, todo, todo. No puede dar, todo, 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 todo. ¿Cómo resistir eso? Solo una persona muy entregada por resistir. Por eso algo que, por lo que yo veo a los alumnos indios que lo saben bien, sí, que los alumnos rusos no lo saben todavía bien, ni argentinos tampoco, es la entrega que ellos tienen. Tienen esa capacidad de entrega. ¿Por eso pueden resistir más? Porque no hay ninguna relación intelectual con el gurú, ni hay ninguna relación intelectual con la deidad. No hay nada de eso. Es solo todo emocional. Porque ni con gurú, ni con bajestum no hay ninguna relación intelectual. Es solo emocional. Es solo emocional. Es solo emocional. Es solo emocional. Es solo para sobrevivir a esos procesos. Es solo para sobrevivir a esos procesos. Es solo para poder vivir a esos procesos. Por eso no aparece nadie, ¿no? Tan tranquilo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Vamos. Cali, Namo, 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 y aparece Cali. mixes con losidos. Vamos. ¿What te silencio? A ver, si si acabas, ¿lo vas a desergarse a Cali? ¿C� también me hubiesen citado en sus mis congeladores? ¿Qué le van? ¿Qué le van a decir a Cali? ¿Qué le van a decir a Cali? ¿Qué le van a decir a Cali? What le dirían a Cali? ¿Qué le van a decir? Aparece... No! Una, una gaseosa, ¿a qué le van a decir? ¿Vas pequeñamente para crossover o solo es? Una deidad de un, desde con todos los brazos así. Por eso se adora, pero no se sabe lo que se está haciendo En general no se sabe La lengua afuera porque engaña con el habla La shakti engaña con las palabras No hay preguntas No hay preguntas No hay preguntas Nunca tiene una pregunta Nuestro amigo le preguntó Nuestro amigo le preguntó Nada, ninguna duda ¿No querías ver una deidad? ¿No te gustaría ver a la Baja? ¿Quién? ¿Quién quiere ver? ¿Qué deidad quieres ver? ¿Cáquo te construyó la Baja? Con forma Cali Bravo Yo he visto deidades Las primeras veces un susto tremendo Una vez una deidad me apareció Pero yo vi al Gandharva Pushpadanta que escribió el Shiva Mahimnastu Tram Ya se van a decir que estoy loco Así el mundo de gatos y perros Pero Se me apareció Cuando era principiante Se me apareció Y iba a sacar algo así Y yo pensé que era un arma Que tonto No era un arma Era una cinta donde me decía su nombre Tonto Como en medio de meditación Que quería irme Y luego 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 La Malta Realidades No es para masiva Pero es shocante Si para el nivel humano es shocante Es muy shocante Es como pasar del nivel de gato No sea, del nivel de mono Una cosa así más inteligencia que el gato abezina algo así saltó algo intermedio y una me pareció de la perla azul la perla azul dibujó la de edad para mí delante sin nadie lo está haciendo se hace solo se mueve la deidad delante primero se veía azulada pero después tomó la forma natural no podía porque el cuerpo astral no estaba bueno eso lo explica otro momento estaba entrenado todavía para moverse en forma fluida no tenía control no se pueden mover en el mundo astral eso parece ciencia ficción en este plano pero es muy natural en el mundo de los yoguis esto es muy natural los yoguis que están oyendo saben muy natural acá esto es natural en el mundo de perro y gato esto es natural lo físico en el mundo de yogui lo sutil es natural salir del cuerpo y de otros mundos es natural y se movió esa deidad alrededor de mi cama y después me dijo cerrar los ojos y se metió otra vez en el punto de luz y se metió dentro de mi cabeza entonces me di cuenta de que todas las deidades están en mi propio ser así que para qué adorar deidades adoro a mi propio ser y listo están todos tiene sentido el otro día volvió esa deidad y me llevó por mundos me subió su falda y me llevó por mundos se sentó en el otro me subió su falda y me llevó por mundos inexplicable después después todo eso lo tuve en los primeros años de yoga y después no vi más nada esto todo eso pasó en la primera práctica del primer año se entra en el vacío de maya después el vacío de mayas y después de todo ese fuego artificial desde la edad desde el mundo después de todo ese saludo y estos efectos se metió en la pusto años y años meditando en el vacío siempre vacío y Gadamia meditaba en la pusto años ¿cuántos años? 10 años 15 años se metió en el vacío después ya se olvida uno de la meditación ¿por qué vas a meditar así? no quiero hacer nada de eso y después aparece la luz que serán los tatoes superiores el 5 por arriba parece de golpe parece de golpe parece de golpe el estado del prabhut el estado en que se da cuenta del ser al inicio de vigilia o al inicio de sueño al inicio del sueño profundo que se da cuenta en el gap en el intervalo entre los estados es el estado del prabhut es una forma de darse cuenta de algo que está viniendo como él preguntó sí, es posible en algún sentido como un определенo como un estilo como uno de los estados como uno de los estados es probable pero no está garantizado si es posible si en este nivel como uno de los estados como uno de los estados como uno de los estados y esto es lo que están las escrituras ahí me sorprendió y cuando me empezó el estado del prabhut y luego me pregunté en el capítulo y me sorprendió entonces dice que el suprabhut la etapa siguiente es igual que el prabhut pero solamente que experimenta el ser dentro del estado también no solamente al final del vigilia al principio al inicio del sueño sino que en toda vigilia en todo el sueño también y ahí me quedé esperando pero en meses no fue mucho menos de un año me quedé esperando y en realidad todo esto hasta que bueno llegó lo mío fue bastante predecible pero no todos los casos se veía que algo se venía muy muy marcado se puede estar en ese estado y que algo no pase pero tardó y llegó el momento más inesperado pero lo que hizo para aislarme estaba si yo traducía todas las noches para el sitio web ahora no puedo hacerlo porque ahora tengo una vida normal o sea ah entonces lo que hizo lo que hacía lo que hacía por el sitio web lo que hacía pero en julio del 2010 me cortó el teléfono había pasado otras veces en Argentina cuando se corta el teléfono puede ser tres días una semana dos semanas tres semanas cualquier cosa puede ser en Argentina cuando se cortó el teléfono entonces me cortó el teléfono 41 días no vino la empresa a reponerlo el cable estaba roto eso fue algo malo aparentemente pero fue bueno porque me aisló de la Internet me aisló de toda la distracción y toda mi atención fue sobre los Shivasutras entonces completamente y después de 15 días estar ahí recluido estaba como recluido en mi casa todo el tiempo así en ese estado y después de 15 días se logro todo lo que está pasando ahora todo lo que va a pasar después en India todo lo que va a pasar todo eso es solamente el impulso de ese estado de iluminación nada más y todo lo que ocurre ahora y todo lo que ocurre ahora y todo lo que ocurre en India y todo lo que ocurre después es un poder inimaginable se comprende aparece así y ahí va así termina en un segundo puso fin a vidas enteras de karma es una cosa pero en un segundo nos está alcanza de todo mi karma y todo lo que ocurre en todo mi vida y todo lo que ocurre en todo mi vida y todo lo que ocurre en todo mi vida y todo lo que ocurre en todo mi vida es como el sol que entra a una habitación no importa cuánto tiempo estuvo oscura una vez que entra rompió toda la oscuridad no es así y todo lo que ocurre en el estado se da cuenta de algo que es maravilloso y cuando lo que ocurre en todo mi vida es tan importante Lo que se da cuenta es esto Que nunca cambió En Samsara, en el Viva Hara En toda esta cosa mundana Estamos acostumbrados a pensar Que la vida nos cambia No decimos eso La vida nos cambia Cambiamos Tenemos una historia personal Tanta gente alrededor Estuvo, está y estará Y así esa historia Pero eso no es a nosotros Eso es al aparato psicológico Y al cuerpo No es al ser Entonces cuando uno se ilumina Se da cuenta de que uno nunca fue afectado por nada Tras mil nacimientos Se dice mil nacimientos No porque eran mil Sino como decir miles Tras mil nacimientos Se da cuenta de esta simple verdad Que nunca le pasó nada Y eso rompe todo Se terminó el ego Los Samskara Lo que queda armado Después es un ego armado Ego y Samskara Y así tal Después de eso Un hilo Bueno queda armado Se rompió la ilusión La ilusión por ejemplo De obreros siendo destruidos por patrones La ilusión De gente que hace una huelga Los patrones no hacen daño Todas esas ilusiones De que el gobierno me hizo mal O me ayudó O cualquier cosa Hizo algo Mis amigos son mis amigos Mis enemigos son mis enemigos Se rompió toda ilusión Se quita el veneno de la humanidad Y uno se da cuenta de que uno es él Y que no cambió nunca Y que fue todo lo otro El juego de Shaktos Y ahí se terminó Porque una vez que se vio Las reglas del juego Y se vio como es el juego Se terminó Porque cuando realmente Viste la iglesia Como ella es Y ves todos los reglas Y la iglesia se terminó Y empezó otro juego El juego de la iluminación De Swat Antri De la libertad Pero si uno es gurú Tiene que reprimir eso un poco Y descender Simplemente porque la gente No puede tolerar la libertad Porque la gente No puede tolerar la libertad Pueden decir lo que quieran Pero cuando la persona Exhibe libertad Se vuelve loco Necesita ponerle reglas La forma en que funciona Nuestro ego Cosas que acá lloran En Argentina se ríen ¿Por qué? ¿Y por qué el ego es distinto? ¿Cómo puede ser? Acá no lloramos Y allá se ríen O viceversa Distinto ego La cultura genera ese ego No, otro ego Cosa que acá son escándalos O viceversa ¿Y quién tiene razón? Ninguno Porque es una invención Entonces se da cuenta de eso Que nunca cambió Que siempre fue lo mismo Por siempre Y eso rompe la ilusión De que uno es afectado por algo Porque uno siempre se identifica Con el ego Y como el ego es afectado No cree que uno es afectado Y ahí entiende lo que el Paramarta Sara dice Sobre el Señor ¿Se acuerdan? Que es como un cristal Que se torna rojo ante una rosa Por ejemplo Pero no porque Primero si lo ponemos a un cristal Pero si lo ponemos a un cristal Se acuerdan a un cristal En un cristal Una rosa roja No porque sea rojo el cristal Sino porque toma la forma De lo que contiene No porque el cristal O cristal Se acuerdan a un cristal Pero el cristal nunca cambia Tenerlo eso todo el tiempo No es necesario Queda solo Y cuando no está También está No es necesario Posteriormente en eso Focusingse Esosamente Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y incluso cuando Estás no en este состояние Estás en este состояние Cuando esa persona Que vio eso Sigue su vida Aunque no esté Todo el tiempo En este estado De bienaventuranza Está en bienaventuranza Y luego Esa persona Que достиgó La salvación Y incluso cuando No está En este состояниe No está en bienaventuranza Puede estar normal Así Puede estar con aventuranza Y es lo mismo Puede ser normal Este hombre Y con aventuranza Es lo mismo Porque todos sus estados Son un estado Solamente No está partido En varios estados Como en la ignorancia Todos sus estados Vienen en uno Estadounidense Y este estadounidense No se despega En diferentes estados Como en el caso La ignorancia Tenemos El mundo interior El mundo exterior Esa es la ignorancia En el todo Está unificado Pero en él Todo está unificado Todo está unificado ¿Comprenden eso? ¿No lo unificó? La Krama Mudra ¿Se acuerdan? La Krama Mudra Unificó Estos dos aspectos El ser interior Y el ser externo Entonces él no tiene Un mundo interior Y un mundo exterior Es todo lo mismo ¿Por eso te acuerdan cuando Si alguien no dice Cantar a alguien En japonés O en chino Y no sabe Por qué está cantando Es que se están viniendo Porque el mundo interno Y el externo Es lo mismo Está viniendo algo O mexicano O cualquier idioma No importa En cualquier Llego Porque Vámonos Porque Y el ser externo Y el ser externo ¿Por qué está cantando Mexicano? No sé Vienen mexicano ¿Entienden eso? Está unido El interior Con exterior Con exterior ¿Por qué está cantando Por qué está cantando Por qué está cantando Mexicano Y no sabe por qué Y está viniendo El interior Y el exterior Está unido ¿Por qué está cantando Porque el interior Y el exterior Entonces le sale Y por eso Proyeciarse Y se va La persona de ignorancia Tiene el mundo interior Y el mundo exterior El mundo interior Es ignorancia Entonces acá adentro Nadie me ve Hago lo que quiero No También a todos El universo Te está viendo Adentro pienso Lo que quiera O lo que quiero Total Nadie me ve ¿Te ven todos? No Todo Siempre Ok Una pregunta más Preguntas Vapros Preguntas Preguntas Tremendos Preguntas 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 está preguntando sobre el sánscrito porque le parece que el orden todo al revés como un reflejo y dice que bueno lo divino es como un reflejo entonces es por eso que el sánscrito tiene todo al revés la lógica empezando por nunca nunca pensé que no se sabe que todo de vanagari se refiere todo al revés por ejemplo el orden de las palabras a quem pisara troucir con nosotros estamos en el sánscrito para encontrar locura si podemos ir cerca cerca y algo loco loco también en nuestro idioma es que no es lo que sea que no hay que ir al sánscrito loco alrededor aparentemente lo color de la lógica es antiguo un caso si por ejemplo de chiva del señor del amado del adorado de todos los adjetivos donde es antiguo son cosas antiguas hay unas cosas locas alrededor también haciendo lo mismo con declinaciones largas una tras otra eso es antiguo, el idioma moderno no tiene eso даже этот языc который всем близок, не нужно далеко ходить, это тоже такое немного безумие ponen uno solo, y el resto lo ponen sin el de, 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 de... necesitan poner todo con de, de, de ponen de chiva, no del hermoso, del amadurado, del amado, del amado... Pero bueno, sí, hay idiomas, muchos idiomas en Europa que son así, activos. Y en Europa hay muchos idiomas en Europa que son así, activos. Si, nunca pensé sobre eso, tendría que pensarlo. Voy a consultar, consultar las gramáticas. Tiene una forma rara, sí. El verbo al principio, al medio, al final es lo mismo. Entonces, puedes poner el griego al principio, al final y al final. Es extraño. El tema más antiguo, en general, tiene esas cosas. El griego también, tiene declaraciones. Voy a pensarlo. Tengo que pensarlo. Poder pensar en este tema. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Otra pregunta. Otra. Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos. Vamos por concluido esto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uh, yeah.